Buenas tardes Buenas tardes Vamos a comenzar el segundo video Vamos a ver como va este Vamos a hablar Vamos a hablar hoy de los fichajes Del mercado de fichajes Vamos a hacer una valoración de los fichajes Y también ustedes quiero que me den su opinión A ver que piensan Quien creen ustedes que ha fichado mejor Y en base a ello Quien creen que será campeón de liga Bueno Yo creo que todos estamos casi de acuerdo En que El equipo que ha fichado mejor al final Ha sido En el último momento ha sido el Atlético de Madrid Porque ya incluso Antes del último día Es el vigente campeón Y había fichado Más o menos bien, había fichado a alguien que iba a ser titular Rodrigo Depol, que es alguien que parece que encaja mucho Con la forma de jugar de ellos Y que iba a ser titular Y digo, venían de ser campeón Y también han fichado al chico este brasileño Joven Mateo Escuña Que también es un jugador interesante para el juego de ellos Y también es un jugador de presente y de futuro Esos fichajes parecían interesantes ya Pero añadirle encima a Griezmann Que le va a salir bastante barato Le sale un baratillo Más o menos Este año creo que paga 10 millones de euros Y el que viene paga 40 Pero Para lo que están los Para los que están en el mercado Y quizás para el jugador Que es porque todos pensamos Que Que se adapta mucho mejor al juego Del Atlético de Madrid Que al del Barcelona Creemos que va a estar mucho mejor en el Atlético de Madrid Es otro tipo de juego Un juego más de correr Defender y contraataque No es tan complicado Ahora mismo con el Barcelona Que te exige más tiki-taka Más Juego en equipo Entonces Creo que todos pensamos Que Que el Atlético de Madrid Es el que más se ha reforzado Y el que es el favorito Para ganar la liga A priori con esto Porque Ya el equipo estará más conjuntado No necesitará Dos o tres meses Como necesitarán A lo mejor Otros equipos Para conjuntarse El Atlético de Madrid Creo que ahora Tampoco tienen lesiones importantes Ahora vamos a ver Creo que solo había No había perdido a nadie El Atlético de Madrid Nadie Que no fuera titular Fichajes Antón Griezmann Mateus Cuñas Benjamín Leconte Del Mónaco Rodrigo de Pol Del Udinese Marcos Pablo Del Fluminense Y no se había ido Nadie importante Ondembele Que creo que Que no había jugado Tampoco la temporada pasada Tampoco había hecho Nada importante Y Vitolo Ya no estaba jugando Seguido Seguido Al Getafe No es nada importante Pasamos Al segundo equipo El Real Madrid El Real Madrid Se obsesionó Se ha obsesionado Con Con un solo Jugador Con un solo fichaje Que es Mbappé Lo ha basado todo En esto Al final No lo ha conseguido Y va a pasar Esta temporada Por lo menos Este enero Va a pasarla Prácticamente Sin haber fichado Ha fichado A David Galava Que no es central Se le han ido Sergio Ramos Y Varane Y no ha fichado Un central Realmente Parece que por ahí En la defensa De Madrid Va a tener un punto débil Este año Por lo menos De la temporada Vamos a ver Si ficha algo más Galava es un buen jugador Pero es jugador De los que son Polivalentes Que juegan muchas posiciones Pero no es un jugador Central puro Tampoco Veremos como Celote Y como lo encaja Y el Madrid Ya en los partidos Anteriores Ha tenido problemas En la defensa A última hora Ha fichado A Camavinga Y que tampoco Es un jugador Que viene para ser titular Puede ser un gran jugador En el futuro Pero es muy joven Todavía Tiene 18 años No viene para ser titular En principio Incluso creo que Tiene ficha Del filial Porque a lo mejor No lo tendrán Siempre en la primera plantilla No lo convicarán Entre los partidos No va a ser un juego Que aporte mucho Mucho para esta liga Entonces el Madrid También Quizá ha perdido un poco Con respecto al año pasado Aunque Ramos Estuvo meses sin jugar Pero Lo pierde ya Totalmente No podrá jugar Partido con Ramos Y Varane Que era el central Fijo Pues no lo ha sustituido Se notará en defensa Aparte de que El Madrid y el Barcelona Tenían unos problemas parecidos Los equipos Estaban envejeciendo Y no se habían renovado El Barcelona cayó antes Se hundió un poco antes El Madrid parece Que se va a hundir ahora El año pasado No ganó ningún título Y parece un poco raro Que no haya fichado nada Lo está apostando Toda una moneda Pero para el año que viene Que entonces Este año Esta temporada Creo que va a ser un poco dura Cambio de entrenador Va a ser un poco dura Y depende todo De jugadores Como Como Mbappé O como No sé Creo que va a ser una temporada Difícil para el Madrid Habrá que ver Cómo encaja eso Y depende De que Esperan que Bale Que Hazard Tren un paso adelante Parece difícil Hazard ya se va a ir Perdón Bale se queda Esta temporada Hazard no Ha tenido un montón De oportunidades Y no ha mejorado Vinicius Es lo que es Aunque Se sobrevalora mucho Cuando hace Un jugador Se le pone como tal Pero Vinicius Un jugador que corre mucho Que regatea mucho Pero Es malo en las últimas decisiones Es malo en el último pase Y es malo Tirando a puertas Digo Malo a su nivel No malo como eso Es malo a su nivel No se puede comparar Ni mucho menos A un crack No es un crack Es un buen jugador Que corre mucho Y tiene una física No puede esperar más de él Y Bale Hazard tampoco Creo que da un paso adelante Roderico Que era otra esperanza Se ha quedado un poco parado Y es difícil Es difícil ver avances En el Madrid Creo que va a ser una temporada Complicada Y no descarto Que en Intente fichar algo En cuanto a lo de Mbappé Es un peligro Porque Van a esperar un año Por él Y también Va a ser caro Aparte Aunque venga gratis Le van a tener Que pagar Un plus Por venir gratis Que ahora es todo Que se han inventado Los jugadores Y a lo mejor Aparte del sueldo Hay que pagarle 30 o 40 más Vamos Que se va a apostar Todo a un jugador Puede salir o no No creo que un Mbappé Tampoco sea un jugador Para apostarlo todo Por él No es un Messi No es un Cristiano A día de hoy Es un buen jugador Pero no es todavía eso Todavía no lo es Vamos a ver esta temporada Y aparte esta temporada Pues que puede pasar De todo Puede ganar la Champions Mbappé Y puede querer quedarse ahí El El Paris Saint Germain Va a intentar Renovarlo Sí o sí Supongo No sé Y si no lo intenta renovar Es porque no le merece la pena Entonces el Madrid Ha perdido un año Esperando por él Pueden pasar muchas cosas El Barcelona Pasamos al tercer equipo El Barcelona También plantea Muchas dudas Porque El hecho de haber seguido Messi Te plantea Todas las dudas del mundo Incluso El Ya hemos visto Ya que Las dudas principales Es que Son Que Son la forma de juego Vamos a ver Como se juega Y esto puede ser He visto los tres partidos Los tres primeros partidos Y Y ya jugamos diferente Antes Ya no se juega nada Ya no Ya no podemos jugar Esperando Genialidades Ni Ni Grandes Jugadas individuales De Messi Ni de otros jugadores Ahora hay que jugar más en equipo Hay que defender más Y Yo creo que en parte Sí lo han hecho bien Yo creo No soy tan crítico Como he visto yo Porque el último partido Contra la Getafe Fue más difícil Pero Pero creo que sí Que Que Primero hay que cambiar el juego Y después habrá que ver Entonces El Barcelona tiene una grande duda Porque al haber sido Messi Sobre todo Messi A ver si De Griezmann No lo veo tan importante Porque Era un jugador titular Pero no era un Tampoco No era un No jugaba como una estrella En el Barcelona Se va él y viene otro jugador Se va él Y viene Luz de Jong Pues Aportará cosas diferentes Y es un delantero puro Que quizás le hacía más falta Que no lo tenía el Barcelona No tenía delantero puro Y ahora va a tener un delantero puro No creo que lleve menos a Griezmann Y a lo mejor hasta los otros Juegan un poco más motivados En el caso del Barcelona También las dudas Vienen mucho De Gente que estaba lesionada No sabemos ahora el Coutinho Si realmente va a dar un paso adelante Sin Si Coutinho va a dar un paso adelante Y sin Messi Porque ahora puede tener más juego Para él Esa es una gran duda También la gran duda Y la gran esperanza Es a Anso Fati Que si Si vuelva a ser el que era Prácticamente se espera que sea el líder Si vuelva a ser el que era Será Casi seguro el líder Y esto si le dará un aire nuevo Y será un equipo totalmente diferente En juego Aunque no haya al humor Tantos cambios jugadores Pero puede ser en un juego Totalmente diferente No al humor tan bonito Tan bonito no creo que vuelva a ser Porque Sin Messi no creo que se podamos jugar Tan bonito ya más Y el Depay que es Yo considero que Depay si es un gran fichaje Del juego Barcelona Del sistema Del juego del entrenador Entonces De ahí se pueden sacar cosas positivas No todo es negativo Lo negativo ya sabemos Es lo de Messi Sobre todo lo de Messi Pero Griezmann No creo que el aficionado Lo eche en falta El delantero Luke de Jong Creo que Puede aportar cosas Porque es Del gusto del entrenador Que ya lo conocía Y ahora lo había entrenado Hay que buscar eso Como algo positivo Y el fichaje de Eric García Que ya está Ya es titular Desde el primer día También lo veo como algo Muy positivo Las dudas Ya lo hemos dicho Las dudas son Es que va a haber Una manera de juego Totalmente diferente Sin Messi A ver como se juega Y los lesionados Ansu Fati Y Coutinho Sobre todo Que pueden darle Devolverle un plus Al Barcelona Que nos olvidemos de Messi No porque individualmente Sino porque en equipo Se consiga tapar el hueco Yo individualmente No se puede tapar Messi Y también un equipo Con muchas dudas Quizá un poco De optimismo A lo mejor Un poco de positividad En que Se va a ir recuperando gente Y eso Y se ha empezado Más o menos No se ha empezado Como al juego Considero yo Vamos a ver El tercero El cuarto equipo El Sevilla El Sevilla siempre ficha bien El Sevilla ficha bien Este año He fichado Thomas Delaney Gonzalo Montiel Agustinson Agustinson Eric Lamela Dimitrovic El Sevilla creo que siempre está ahí Siempre hay una duda Siempre tenemos la duda De Sevilla Si da un paso más o menos Pero casi siempre está En zona Champions Y siempre está Al límite De dar una sorpresa No sé si este año Con 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 Las dudas que presentan Los dos grandes Barcelona y Madrid No así Atlético Pero Los dos Barcelona y Madrid No sé si Pueden tener La oportunidad Para Para No sé si pueden tener La oportunidad Para dar una sorpresa Subir un escalón Y sorprender a uno De estos grandes Creo que tampoco han pedido No han perdido a nadie Y ellos Vendieron a Brian Hill Que no jugaba Estaba seguido fuera Y Pero A cambio de Brian Hill Consiguieron a A Eric Lamela Que es titular Que es lo que se titular Y también Con De no ha jugado No ha jugado Por lo menos El último partido Volverá a jugar Porque ya Se ha visto Que no ha podido venderlo El Sevilla Siempre está ahí El año pasado Fue cuarto Pero estuvo En muchas ocasiones Cerca de estar Segundo Primero Y hasta de ponerse líder En alguna jornada Siempre está ahí Tiene un juego Bueno Un equipo muy equilibrado Le falta Una estrella Como los equipos Que están poco por encima Pero siempre está ahí Quedó cuarto El Sevilla El año pasado La Real Sociedad Quedó quinta Ha pillado A Diego Rico A Mateo Ryan Isaído Moyá Señoli Roberto López Martín Miguel Kevin Rodríguez La Real Sociedad Tiene difícil repetir Este puesto El año pasado Quedó Y es una temporada Un tremendo Una temporada Tremenda Lo tiene difícil Repetir este puesto Sexto quedó El Betis El Betis El Betis Todavía es mucho más complicado Es una gran temporada Y ha empezado muy mal Ha empezado muy mal Pero claro No puede competir Al nivel económico Con otros equipos No ha podido hacer Unos grandes fichajes Perdieron a Emerson Que se ha ido Al Barcelona También se ha ido Al Barcelona Y han fichado A Juan Miranda Del Barcelona Zavalli Y Ruiz Silva Y el equipo Que más Que más dinero Ha gastado Aquí en España Más de 40 millones De euros En fichaje Llevaba ahí No sé si al final En qué puesto Ha quedado Era el Villarreal Que es el que espera Recuperar No ha empezado tan bien Pero ha empezado No tan mal juego Pero un mal en resultados Que es el que más ha fichado El Villarreal Que ha fichado A Manu Morlane Del Almería Boulaye Díaz De estar de Reims Mandy del Betis Foig del Tottenham Tiene algunos más Y no ha perdido Bueno No ha perdido A nadie importante Creo yo Se ha ido Yaume Costa Jorge Wendt Enri Franquesa Y a Martín Pues No Que El Villarreal También Es el que siempre Que otros años El Villarreal Y el Sevilla Se parecen un poco A sus recorridos Pero ha estado mejor El 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 Sevilla Estos últimos años El Villarreal Ha perdido un poco Pero es otro equipo De los que está ahí También atento Bueno Vamos a repasarlos Aquí Todo Solo era para repasar Un poco A ver ¿Quiénes creen Ustedes Que es el favorito Para ganar la liga Y Nada más Por ahora No les molesto Nada más Pues nada Muchas gracias Por la atención prestada